Pues ellos siempre me dicen que ya no son los mismos, o sea que sus vidas han cambiado y es lo que les digo antes de venir, ustedes cuando regresen no van a ser las mismas personas porque han visto una cultura diferente y han tenido experiencias que los otros muchachos que se quedaron, que no vinieron, pues que nunca van a experimentar a menos que vengan aquí. Es lo bonito también de venir y hacen cosas de turistas, pero no vienen aquí con la intención de ser turistas y hacer turismo, sino que vienen a estudiar seriamente y claro, pues se divierten y ven las pirámides y ven Xochicalco y ven lugares bonitos de México, pero no es ese el punto principal, sino que vienen a estudiar la cultura, el idioma. Pues me encanta.